¡Hola, hola chicos! ¿Cómo están? Estamos en un nuevo video y en esta ocasión estamos con mis nuevos vecinos ¡Con un marquito! No me mires, no me hables, ¿ok? ¿Por qué no? Bueno, no te miro, no me importas No, porque, porque porque hablaste con el Duff Ah, pero ese niño secuestrador Ah, sí, ese secuestrador Sí, ese niño secuestrador No, ese secuestrador, ese mentiroso Y bueno Y aparte, trajes a este aldecito ¡Ey, es aldecito! Nuestro nuevo vecinito también Es el mago ¿Yo qué? Es el mago El mago que tiene cabello de viejo Mira, mira ese color de viejo ¡Es mi cana! Eso no es cabello viejo, no es cabello de viejo Ah, es una peluca, usa peluca, ¿sabías? No, 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 no es peluca Ah, bueno, eres un mago Es mi cabello Oye, pero ¿sabes qué es gracioso? Es un niño emo Que tu cabello Que tu cabello parece tus ojos O sea, es como si no tuvieses ojos Mira, 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 mira su cabello Ah, es verdad Es verdad, verdad Es que es que se me fue ese Ya no sé, ¿sabes qué? Mis ojos son negros y mi cabello también es negro Por eso no sé Ya mejor, dedícate a los dibujos Hola, ¿cómo su papá? Ay, ¿por qué me dices eso, eh? Ay, ya no sé, María Escuchen, chicos Escuchen, chicos Oye, me voy a decirle a tu papá Que mantenga su canal, ¿no? Uy, no ¿Qué te dijo? Te dijo, vago, precioso Que no sirve para nada Que no haces nada por tu vida Que no sabes qué hacer Que lo único que haces Es dormir, dormir, dormir Y dormir Te pareces a tu papá Te pareces a tu papá Se puso a llorar como Kiko Quédate yéndote para abajo, tonto Bueno, dejémoslo ir en el cuerpo ¡Esa es piedra! Increíble, va a romper la piedra Bueno, chicos Mientras que ahí Marquita está haciendo sus tonterías No se olviden de que pueden ya ir dejando like Y suscribirse en este canal En este canal en la parte de abajo En el botoncito que dice suscribirse Pueden darle a ese botoncito Y también al pulgar arriba Dejándole un like Yo digo que, a ver Vamos a hacer un reto Tú, Andesito, ya que Marquita está por aquí abajo Sigue rompiendo, increíble Sigue rompiendo Bueno, déjamelo Hagamos un reto A ver, si ustedes también se llaman, chicos Denle un like con la nariz A ver, intenta darle un like Intenta, la cuenta de tres Y le damos un like A la una A las dos Y a las tres Espérate con la nariz Con la nariz Ahí está ¿Pudiste? Ah, ya lo logré ¿Pudiste? Yo también, yo sí pude Tú, Marquito ¿Pudiste? Yo también pude Ya, Marquito Ven, sube Que vamos a Hoy sí es cierto Ya, Marquito No seas tonto Hoy día vamos a jugar A las escondites Vuelven a los escondites Al canal Ya saben, por eso Si les gustan los escondites Díganlo en los comentarios Y vamos a estar jugando más escondites Con los chicos de aquí No, no, no Porque no somos verdaderos youtubers Ah, sí Sí leí ese comentario Ya lo entendí recién Pero bueno Vamos a empezar ¿Ok? A ver, ¿quién empieza? ¿Quién empieza? Yo no, yo no, yo no Bueno Ya saquemos Ay, no hay un botón ¿Alguien saca un botón? Olvíde Un botón Mientras que saquen Mientras que sacan un botón Mira, como yo soy Como yo soy un mago Aquí está el botón Ah, perfecto Bueno, mientras que Ya, ya se puso el botón Hola ¿Quién gritó? Le salió un gallo Marquitos Marquitos Ahí fue Marquitos Marquitos Está bien Sí, sí Le salió un gallo ¿Estás bien Marquitos? Ay, Marquitos ¿Estás bien? Marquitos Eruptó Creo que Marquitos Eruptó por eso Fue Perdón, perdón Si comí muchos nachos Como camole Ay, no importa Bueno, les explico rápido De qué trata Vamos a sacar aquí la lana El que le toca lana roja Es el que le toca contar primero Cuenta hasta 10 Nosotros vamos a agarrar Cohetes Y el que va a contar Va a agarrar Este palo con filo 5 Y fuego 2 ¿Ok? Entonces nosotros No vamos a esconder ¿Por qué con fuego 2 Y no con fuego 1? A ver Porque así está Cállense Cállense de boca Y bueno Te voy a matar Te voy a matar Son igualitos A sus papás Te voy a matar ¿Qué te pasa a ti? Toma 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 ¿Qué te pasa a ti? ¿Qué te pasa a ti? Bueno, eso Y bueno Y bueno Nos escondemos Ya sé A ver Yo salgo primero Yo salgo primero Verde 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 Yo me salvé Verde Ahí está Toma Marquito En tu cara A ver Yo, 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 yo Aquí está Este es el tuyo Ahí Va Agarramos cohetes Ahí está Agarramos comida Y el ¿Qué pasa? ¿Por qué te mataste? ¡Come agua! ¿Qué te pasa? Ahí está Vamos a hacer esto rápido Por favor Ya Hagamos eso rápido Cuenta hasta 10 A ver Cuenta hasta 10 Nosotros ¡Eh! Pero dejen la lana Aquí adentro Pero dejen la lana Aquí adentro Tienen que Va Pero una cosa ¿Qué significa? ¿Qué significa yo soy rojo? O sea Yo tengo que buscar Exacto Cuentas hasta 10 Y nos buscas Y si no nos encuentras Nos dices Tiren cohetes Y nosotros tiramos cohetes Ah, ok O sea Si yo te encuentro ¿Qué? Te digo Tira cohetes ¿No? ¡Ah! Mentira 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 A ver Pero Es que ¿Qué es eso? No Era broma Mago Cállese Ah, yo quería ¡Ya! Cuenta 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 No, no, no ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Si yo no los encuentro Nunca No, nos vas a encontrar Y nos vas a matar Con este palito Si no nos encuentras Morita No te dan beso No, no le voy a dar el beso Bueno, creo que Lo voy a perder Ya Es tu cuenta Apúrate Que te estamos enamorando Ahí Cuenta 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 Ya le sale verde Ya le sale verde ¿Eres tonto? ¿O qué? Que cuentes Que no agarres eso Pero cuenta ya Cuenta ¿Pero cuántas lanas hay? Mira, hay tres lanas Uno, dos, tres Cuenta ya Deja ahí Empiece a contar hasta diez Eso Pero cuando nos encuentres Tiro esto No Cuando nos encuentres Nos pegas con los palitos Ay, pero no quiero pegarte Marquito Te voy a Te voy a banear Dije Marquito 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 Son las siete de la noche ¿Entiendes? No hemos hecho nada Por favor Ya apúrate Apúrate ¿Por qué me diste carne? ¿Por qué me diste carne? No agarres un stack Agarra un poquito Nada más Ya, ya cuenta Tú ve contando Apúrate para contarnos Empieza a contar ¿Cuánto te voy a contar? ¡Diez! Pero apúrate Ya Ya me encierran Te voy a pegar Te voy a banear Cuenta ya hasta diez Cuenta ya ¿Qué estás haciendo Marquito? Marquito Mientras más te demores Es peor para ti Marquito Mientras más te demores Es peor para ti Ponte ahí Cuenta Ahí está Hasta diez Hasta diez Hasta diez Cuenta Tiene que encerrarme No quiero que me miren contar Ok Ya Cierra A ver ya Cuenta Cuenta Juan Ok Ya Corre Corre No nos escondemos No nos escondemos ¿Dónde nos escondemos? No sé No sé No sé No sé No sé Five Aquí 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 Ven 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 Ay no No en inglés No en inglés Ahí le quité la de así Espérate No puedo No creo que ya iré a buscarlos Entre los cohetes Ven 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 Ah si Si Por dos Por dos Por dos Voy a poner la puerta Voy a poner la puerta Me caí Me caí Dónde se han metido ¡GARUH! Creeper! Ay me caí muy abajo Aldi Nos caímos muy abajo ¿Qué hacemos? Sí Nos caímos Nos caímos Nos caímos No nos va a encontrar No nos va a encontrar No nos va a encontrar Aquí estamos abajo de la cama Chicos ¿Qué, qué, 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 qué? ¿Dónde están? No nos encuentran No nos encuentran No nos vamos a entrar A la casa de la tía Al año de la verdad Todo explotó ahorita No Oye como que no nos va a Como que no nos vas a encontrar Nunca ¿Verdad? Sí Nunca nos vas a encontrar A ver Tienen cohetes Para darme una idea Yo creo que A ver, a ver Yo creo que nunca nos va a encontrar Es verdad A ver No, no, no Y tú No, 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 no No, no, no No, no, no Te acaba de ver Te acaba de ver Yo sé que te vio Yo sé que te vio Oh, la oveja Oh, la oveja Oh, la oveja Escóndate, escóndate Vente ahí, rápido Vente ahí, rápido Ahí está No te va a ver No te va a ver Chicos Cuidado, cuidado Ahí está, ahí está Chicos No nos ve No nos ve No nos ve No nos ve Abajo de una cama Ahí está No, no va a ver No, no va a ver Aquí estamos Escondidísimos No nos ve No nos ve Chicos 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 No, no sabes Dónde está ¿Dónde está? ¿Dónde está? No lo veo Vente, Alde Alde, Alde Alde No, atrapó Alde ¿Cómo atrapó? Me encontré Te encontré Te encontré Ala Atrapa Alde, te atraparon Aldecito No, no No me atraparon Desapareció Epic nada más ¿Cómo desapareció? Y Marquito 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 Hola Hola ¿Ya atrapaste Aldecito O qué? Cuando lo atrapé Tiré cohetes Y morí Ya Atrápanos Se está devorando Mucho Eres muy malo No me atrapó 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 Yo vení Yo vení Yo vení Yo vení Yo gané No, no ganaste Qué tramposo No, no ganaste Ahora me toca contar a mí Vaya No, me tengo que contar a mí ¿Qué te pasa? Oye, la calma Esa es tu culpa ¿Por qué te demoras tanto? Yo te dije, yo te dije Va a ser peor para ti Mientras que más estés haciendo tonterías Guerra avisada No mata marquitos ¿Entendiste? Quiero agarrar mi palito Voy a contar hasta 10 Ahora cuenta de 10 ¡Uno! No puedes palo Tú tienes que agarrar cohetes ¿Cómo que palos, Marquito? ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? ¿Cómo que sí? Marquito, ok, Marquito Conste, Marquito Conste, Marquito Increíble, ya me mataron otra vez Denme mis cosas Denme mis cosas Es que Marquito Tramposos en mi comida No, pero soy nuevo en este juego Y en mi bello este juego Va, voy a contar ¡Uno! ¡Va, va, va! ¡Dos! ¡Tres! ¡Va, va, va! ¡Cinco! ¡Cinco! ¡Seis! ¡Siete! ¡Ocho! ¡Nueve! ¡Diex! ¡Listos o no! ¡Allí voy! ¿Dónde están? ¿Dónde está? ¿Esta es la casa En la casa de Lion Este es la casa del abuelo Este es la casa del abuelo ¿Dónde están? Oye, ¿y si tiran los cohetes? Voy a tirar un cohetes Pero solamente uno ¿Tienen cohetes? ¿Tienen cohetes? A ver, no se escuchó Solamente uno más No se escuchó que hayan tirado cohetes ¡Marquito se murió! Ay, no, ¿por qué le pasa eso siempre? ¿Dónde estarán? A ver, ¿tienen cohetes? ¿Tienen cohetes? ¡No puedo tirar cohetes! ¡No puedo tirar cohetes! ¿Por qué será que no puede tirar cohetes? Toma, ya Aldecito se murió Ahora, ¿dónde es? ¡No voy a ir a la garista! ¡Ya llegué a la base! ¡Gané, gané, gané! No es cuestión de llegar a la base Sabías que solo tienes que esconderte ¡Pero ya te vi, Marquito! ¡Ya te vi, Marquito! ¡Ven aquí, Marquito! ¡Ven aquí, Marquito! ¡Ven aquí, Marquito! ¡Ven aquí, Marquito! Ok, Marquito Ok, Marquito Ok, Marquito Ok, Marquito Ok, Marquito ¿Dónde estás, Marquito? ¿Dónde estás, Marquito? ¡Marquito, corre, Marquito! ¡Toma, que nunca! ¡Toma! ¡Ay, acabo de ganar! ¡Toma! ¡Muy malos son! Y así, chicos Es como terminamos Esta aventura De jugar A los escondites Ya saben que si les gustó Dejen su like Suscríbanse Para más videos Y si quieren que los vecinos nuevos Vengan más al canal También dejen su like Y díganlo en los comentarios Así que nos vemos Hasta la próxima ¡Bye! No son youtubers Sí es cierto Uno tiene como 170 Y el otro tiene como 60 mil Pero no son youtubers ¡No! ¡Nos vemos hasta la próxima! ¡Bye! ¡Bye!